Suenan bumos y trompetas en Tucumán Porque el gigante del norte está por jugar Y esta banda inimitable viene a alentar Nunca te va a abandonar Vamos, vamos, los dejanos vamos a ganar Que otro año en primera vamos a estar Cuando en Reca juega hay fiesta en Tucumán Todos vienen a alentar